Los hábitos y estilos de vida saludables se tomaron durante una semana a nuestra ciudad, con el propósito de afianzar y consolidar la salud pública como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo ciudadano. Durante esta semana se abordaron temas como el crecimiento y desarrollo, las buenas prácticas para el expendio de productos de consumo humano, la reducción de riesgos asociados al ambiente, la salud mental, entre muchos otros. Las actividades que realizamos durante la semana de la salud en el territorio de Itagüí son de vital importancia para acercarle a la comunidad cada una de las estrategias que tenemos desde la Secretaría de Salud y desde la ESE Hospital del Sur con el fin de impactar positivamente en la salud de la población de Itagüí. Todo esto buscando tener un Itagüí que avance y que mejore sus condiciones de salud. Durante esta gran celebración de la salud se realizaron diferentes actividades, tales como artes escénicas, tomas pedagógicas, eventos académicos, festivales gastronómicos, vacunación para humanos y mascotas y valoraciones médicas. Yo considero que es muy importante que la Alcaldía realice este tipo de eventos, ya que así podemos prevenir la muerte de niños de primera infancia, podemos prevenir la alta tensión, o sea la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos. Adquirimos hábitos de vida saludables porque el ejercicio es importante, porque obviamente no podemos ser las personas más obesas del mundo entero. Es bastante bueno que la Alcaldía como que salga y nos sensibilice a todos, como para no conocer los riesgos y conocer cómo deberían hacerse bien las cosas para evitar problemas de salud en general en la vida de uno.